Hola que tal. Este tutorial tratará sobre la activación de Windows 8.1, empecemos. Primeramente vamos a ver las características del sistema. He aquí la edición de Windows. Y aquí, la activación de Windows. Primero lo primero, así que descargamos el archivo a utilizar. Y nos quedará algo así. Ahora vamos a instalar. Para ello ejecutamos como administrador el archivo. La instalación será fácil y rápida. Así que sigamos los siguientes pasos. Esperamos a que termine el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos otro poco más. Listo. Activación completada. Ahora vamos a ver los resultados de la activación. No más marca de agua. Windows está activado. La personalización está habilitada. Eso es todo. Comenta, dale me gusta, suscríbete.